hola check-in system máximo 330 megas pro gear specs en casa esta animación es genial nacho mira es hermoso es una un orgasmo visual terrible metal slug y acá en esta versión el primer metal slug ah por qué se ve así se ve bien esta versión está censurada por qué no sabía que tenemos leche en vez de sangre qué lindo sonido no no toques si el r3 mirá el mío donde se puso evolucionado como ser humano como animal dijo yo ya no los necesito bueno estaría bueno con saber con qué apretó algo si toca todo ah no stick perdón no me quedo claro yo digo qué me está diciendo right stick down tantas cosas que le presiones que es esto manjón qué mierda qué es esto tengo miedo ahhh por dios terrible bueno right no digo arriba es con flecha no si arriba abajo izquierda derecha ahora con el stick izquierdo no de derecho arriba abajo izquierda derecha ahora con el izquierdo lo que se rodea en el mío arriba abajo en la música del primer nivel prácticamente te dan ganas de salir a revolucionar el mundo si olvidate pero mira que son esos pixeles en qué año salió este juego no estuviste prestando atención nacho no estuviste prestando atención oh 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 me equivoqué me molí de una cosa PARA no no estoy terminando jajajaja no está terminando ah porque se está terminando el tiempo creo que oh se está terminando el tiempo dios mío te da un infarto jajajaja a ver quiero ver qué pasa que tiene un virus murió mira no sabía acá toca R3 ahora si toca R3 no te voy a poner física no te voy a poner física interfaz de usuario no acá no hay la bandera otros controles acá debe estar ahora si ahhh como te va Manolo como te va no no tiene la bomba no son honguitos bueno empezamos por este puesto para las bombas son infinitas por supuesto no 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 jajajaja we won't be easy oh no se te fue un poquito oh no bueno chicos pausa no hola como te va Nacho soy yo Tulio como te va Nacho hola como andas leilo o sea que no podemos jugar por supuesto dicen que el pasaporte es japonés muy 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 bueno porque da un montón de ventaja en todo el mundo en todo el mundo o sea vos tenes 1996 si mirame Nacho mirame la vieja como corre mirame como corre la vieja por dios arriba del auto dios mio Nacho por el cha vieja se la re banca yo te ayudo vamos dale más rápido a los cinos volamos ahhh perfecto creo que debe estar con cual se usa el cuchillo cuando esta cerca un personaje lo usa solo cuando esta cerca pero si ah por eso tiraba bomba mirame Nacho aprende casita 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 con la A dispara con la B saltas más casita no usen la D porque si usas la D la D no se usa calificamos la D es mala para la salud con el palote rojo te mueves con círculo con X saltada con cuadrado disparada con X puedes saltar con el tanque lo mas increíble de todos los videojuegos y tienen que mostrarte el truco mira como timblas le agarro convulsiones ah con razón te tienen que mostrar el truco ah bueno así salís te tienen que mostrar el truco del tanque kamikaze que lo lanzas para que se autodestruya A y B se lanza A y B A y B osea si cuadrado y X oh dios como toma agua no era agua era whisky lo estabas para usar? si empezamos empezamos se puede mantener apretado? no pero si queres lo puedo poner nada nada asi mas emoción oh mira la sangre que salta oh sangre al fin oh uy lo corté lo corté en dos si viste es mi machine gun tomen hijo de perra you are welcome dale dale andá de ra en el otro caigo así andá de ra en el otro necho para tío para tío que me confundí con el tuyo se me dieron algo grosso de la shotgun mirá tenia la shotgun uy dale dale vení el helicóptero ahora que me chinga buenísimo la carta de amor perfecto vamos Nacho uuuh uy uy sirviste señor amigo para tío que me confundí con el tuyo que me confundí con el tuyo ¡Ese te da cosa, Nacho! ¡Ay! ¡Ay, me hizo por una! ¡No! ¡Te mato, Nacho! ¡Mira los cohetes que lanzan, Nacho! ¡No, Nacho! ¡Te maté yo! ¡Yo me maté solo! ¡Agarrá el coso abajo! ¡Mátalo, Nacho! El coso que estaba tocando... ¿Eso? El coso que estaba por toque y yo lo cagatiro No, va muy ligueado, Nacho ¿Va muy ligueado? Sí, sí, tendríamos que... ¡Ay! ¿Viste cómo hizo el tanque? Sí, 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 como si le dieron una pinga Va muy ligueado... No, no, va muy ligueado ¿Será por la versión? ¿Será por la versión, Nacho? ¿Por la versión puedo decir? Ahí va... ¡Volando! ¡Mirá la catarata! ¡Dios! ¡Para de tirar tanta agua! Pero va ligueado, Nacho ¿Y quiere que probemos...? ¿Será por algo del emulador? No sé... Puede ser... Soy un sábico de mierda ¡Al pescado, Nacho! ¡Uy! Tiene que caer... ¡Uy! ¡Ah! ¡Viene carita! ¡No! ¡Eso fue genial! ¡Lo mataste justo saltando! ¡No! 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 ¡Nacho! ¿Qué pasó? ¡Te comí un pescado! ¡Tranquilo, Nacho! ¡Tranquilo! ¡Te estás ganando, Nacho! ¡No! ¡No! ¡No, Nacho! ¡No lo jugaste nunca! ¡No lo jugaste nunca! ¡No lo jugaste nunca! ¡Sí! ¿Cómo que no? ¡Ok! ¡Ok! ¿Viste cómo hace? ¡Ok! Como diciendo... ¡Ok! ¡Para! Cuando lo escuche va a sentir como el ok suena como sufrido. ¡Ok! Dispara para allá, yo disparo para acá. ¡Dale con toda! ¡Dale que nos va a tirar eso, Nacho! ¡Ay! ¡Nos tiró eso! ¡Dale! 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 ¡Ay! ¡Por Dios, Nacho! ¡Ay! ¡No puedo más con el dedo, Tulio! ¡Aaah! ¡Metió un misil! ¡No! ¡Nacho! ¡Salí! ¡Abajo! 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 ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Me mataron, Nacho! Mejor asistir a granadas, Tulio ¡Qué degenerado que sos, Nacho! ¡Sos un maldito sangre! ¡Mátalo! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Ah! ¡Aquí ven! ¡No sé! Deben tener... Eh... ¿La de Serikel, tal vez? Pero fíjate cómo son... O una 45. Son automáticas. ¡Ah! ¡Una 45! ¡Sí! ¡Completion! ¡Completion! ¡Oh! ¿Ahí subiendo? No, no. Más plataforma. Parece... Mota el combat. ¿Viste? Apagó de... Me voy a sentir re mal el del helicóptero. O sea... ¡Nunca lo entiendo! ¡Tengo un helicóptero! ¿Cómo me estoy perdiendo? ¡Dios mío! ¿Viste cómo se le sale toda la sangre? ¡Vamoooos! Vos disparás arriba, yo le disparás abajo. Bueno, yo le disparo arriba y le disparo abajo. Estigo pensando que era la mejor idea del revés, pero bueno. ¡Dios mío! ¿Quién inventó esto? ¡Las manos, Tulio! ¿Cómo es? ¿Da Vinci era inventor? ¿De qué? ¿Quién era inventor? ¿Da Vinci era? ¿Qué cosa, Tulio? ¡Inventor de cosas, Nacho! ¡Ah, sí, sí! Bueno, decía Da Vinci... ¡Oh, no! Mi... Archibugio número 724 destruido, pero... ¡Nacho! ¡Para! ¡Quiero agarrar aquello! ¡No te muevo mucho! ¡No te muevo mucho! ¡Quídate quieto! ¡Deja de disparar! Mirá el pollito ahí, queriendo ir a sacar el huevo. Andá, agarrálo. Te da punto. Ah, te da punto. Tidó mil puntazos, Nacho. Cuidado con la bola de nieve, Nacho. Dale, vos seguías así, Nacho. Buen trabajo, dale. Seguía así. Fuente, Nacho. ¿Por qué le habías que lo desintegraste? Nacho. Es un traidor, el loco. Dale. Oh, no. Acá aparece el trado. Acá acá. No, este tiene... No, pero estamos... Este es el que se pone... Cuidado que te pega con el... Tiene un cuchillo. Ah. ¿No se podía bajar? Sí, se podría bajar. Tomá, 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 tomá. Lo cae a bombazo. Buenas, ¿como le vayan? Venimos a hacer... la palabra del señor. Tú, 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 tú. Increílame. Mierda. Oúúúú. Mira que... Los misil... Uh. Bastante. Sí, cuando son cosas grandes. Uy, misarrinos. Uy, bien mal. Uy, Listo, Nacho... Listo, yaㅔ!!! Ya estamos muertos, Nacho. Quiero seguir matando a Teño. Uá. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Saltate! ¡Vamos, Nacho! Vamos, tío. ¡Agrá, agarrá todo! ¡Agrá todo! ¡Bombo! ¡Ok! ¡No le dispare! ¡No! ¡Por Dios! ¡Ahora no se puede subir, Nacho! ¡El cuchillo, toma! A ver, ¿qué está ahí? ¿Qué está? No, ya está. No se puede. No, no se puede. Eh, bueno. ¡Agrá, que dolor! ¡Agárate, Nacho! ¡Agárate! ¡Agárate! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, sárate! ¡Agárate! El color crema. El color manteca ahí. ¡Dios mío! A ver, ahora vamos de arriba, Lecho. Dale, el color, el color, el colorado. ¿Por qué tengo que subir, Turio? ¡Nacho, te vas a atrapillar! Eh, lo tenía ahí atrás, ¿viste? ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Ya está? ¡Oh, qué pena que se esté deshilando! ¡No me chingan! ¡Corre, Nacho, corre! ¡Oh! ¡Corre, Nacho! ¡Corre para adelante! ¡Dios mío, no! ¡Uh, ahí tiene un coso para recuperarte! ¡No! ¡Ay, no! ¡Tiene que salir! ¡Ah, ese era! ¿Qué era? Ese ruedito del que vos habías detenido antes. ¡Ah, claro! Pará que le estés tirando a un lado con la granada y, Nacho, ¿ves a todos los tipos que salta? Sí, sí, sí. Pero está tirando... ¡Ahí está! ¡Nacho! ¡Mirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Agarrá las bombas, tío. Yo trato de darle a lo... No tengo más bombas, eh. No importa. ¡Alto! ¡Ay, Dios! ¡Qué terrible! Si, estoy pensando en parar y ver si funciona bien, porque si va así deslagueado... Bueno tuyo, vamos con toda. Tranquilo Nacho, mirá todas las cosas que te olvidaste, mirá todo el bollo Nacho. A vos te gusta el pollo, mirá todo el bollo. Dale con toda. Mirá cómo nos caen tuyo. Cabe como hormigas, dale dale, sigamos adelante, que no es necesario matarlo. Uy tuyo. Si, es necesario matar. Ahí está. Puga, 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 puga. Mirá todos los que hay. ¿Cómo es el loco? Los cuchillazos. Nacho, no. Para tuyo. Estaba saliendo ahí a cuchillazo limpio. Dale tuyo, yo te suporto de arriba. No, me mataron. Un gatito, agarralo, por el amor de Dios. Pará, 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 pará. Hola Nacho, ¿cómo te andas? Por alguna razón estoy arriba también. Me morí. Wow, loco, disparamos como 500 esos. Nunca habían hecho tantas incursiones. Claro, en la montaña se podría ir hacia el visto mierda. Siempre caen todas las máquinas geniales, ¿verdad? Cuando te estén a punto de disparar, salí y volvé a entrar. Te hacen minerales. Oh, por Dios, salí, salí, salí. No, no, no sé cómo salí. Abajo X, Nacho. Abajo X. Es que vos tenés que apretar derecha para ir a la izquierda y izquierda para ir a la izquierda. Ay, 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 no entiendo. El mundo al revés. Saltá, Nacho, así, mirá. Siempre me pasa lo mismo. No. No. Ay, dale, destruila. No. No lo destruya, no lo destruya, no lo destruya. Perdón. Deja de disparar. Es que no puedo. Ahora sí, destruilo, destruilo. No. ¿A dónde dice Danger? Le estoy tirando a tu tío. Ay, Nacho. Ahí está, cayó un tanque encima tu tío. Cambiamos el color del coso disparándole. Sí. Dios mío, mirá, ¿qué es eso? Ay, Heavy Mezinga. Ahí está. No, me pasó rojo. Salí, salí. O sea, hace así. Y volvé, ¿entendés? Para ser invulnerable. Va muy la idea. No, maté a todos. No. 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 Ok. Salto para morir el pobre. ¡Chupanada! Dale Nacho, se está. Toma, se golpea. No, no, no. No, no, no. No, no. Vos son experto de los cosos, Nacho. Anda ahí abajo, ¿qué hay cosas? Acá. Anda ahí abajo. Uh, ¿todo? Oh, no, mañana hay que botar. ¡Voy a botar, Dios! ¿Viste como bajan? Sí, horrible. Pero bajan para morir. No, 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 no te vayas. Dale, mire, que final esto. ¿Esta es la final? Sí. Para, me voy a subir para darle. No, yo que iba subiendo para darle. No, las tiré para el otro lado. ¡Comételas todas! ¿Qué pasó? Viene, va a tirar un montón. Buenísimo, Nacho. ¿Qué? No hice nada yo. No, porque pensé que eso te iba a matar y no te mató. ¿Por qué siempre pensás eso, tío? Porque siempre te matan. ¡Ay! ¡No, no, no! Exactamente, para esa, Nacho. Mirá, quedate encima mío, quedate encima mío. Ahí está. ¡No! Necesitas el tanque, Nacho. Seguro que el tanque. ¡Noooo! ¡El tanque! Tomá. No, me mataron, Nacho. A mí también, tío. Nooo Viste que bien que va cuando no estamos disparando de loco Vamos a hacer una naranja Nacho, hacer una naranja Ayy ¿Dónde sale el viejito ese? No se pero tu rocket launcher Nooo Ay no hay la visión ¿Dónde estoy yo? ¿Cuántas vidas tiene el helicóptero este? Tirale las bombas, tirale todas las bombas Ahí está, vamos a matarlo, vamos a matarlo Cuchillalo, cuchillalo, cuchillalo Ojojojo Está horrible Lo logramos Nacho ¿Ya está? Es una locura El segundo es un poquito más largo El segundo tiene una versión X Que es diferente El tercero es larguísimo, el cuarto es imposible Y yo no voy a... Todas las visiones completas, no, todas las visiones terminadas Yo salí octavo y yo salí... no Es el continuo Todos los continuinos no se que significa Bueno, sacamos una A, como mejor que Nicola No, no es una A Esto es para poner el nombre Pero si yo salí primero, va a salir de segundo Bien Bueno, voy a poner Manolo Creo que ya lo puse Oh mi Terrible Nacho ¿Se lo pusiste Nacho? Creo que si, apreté la A y ¿Por qué? Ibamos quedando ahí, te imaginas Recreativo ¿Quién es ese señor XXX? Oh Siempre estoy primero Mirá, ahí está, mira Oh Eso no estaba en la versión europea O en la versión de Play 1 creo ¿Por qué estoy tirando un avioncito? Terminamos Nacho Increíble Para el primero No morimos nunca La verdad que... Somos profesionales Somos profesionales en la materia Che, pero estos no están todos muertos Si, esto fue antes de que nosotros veníamos Uy, pará, loco ¿Tres? ¿Tres qué? ¿Dos? ¿Uno? Ah, es una versión de carao Uy, hay un gatito ¿Qué dirá ahí? ¿Qué dirá qué? ¿Qué dirá ahí? Es una canción ¿Ah, una canción? Si La canción no está cantada Pero al parecer es una versión carao Que... Que al parecer alguien... Oh, por Dios mío Eran re felices Eran una civilización hermosa Antes de que apareciéramos nosotros Ay, Dios mío Tal vez el papelito era un mensaje de uno Ay ¿Era un mensaje mal interpretado? No, un mensaje mal Ay, yo sé qué dice de ahí a la izquierda No sé, Keturio Que parece un topo Parece un topo Si, un topo humanoide Están bailando Mirá, viejita, corre ¿Ese no lo había visto? ¿Un panadero? Un panadero ¿Por qué un panadero? Porque es un chef, no? Porque es un panadero Post... Postales Postales Posta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estorio haces muy bizarro Ay, ahí va el papelito ¿Y este escenario nunca estuvo? Si, este escenario... No... Si, este escenario me lo pasamos Pero así a la noche No, a la noche no Pero digo... Después de esto... Vienen los alienígenas Y en el tercero... Vienen... Fulan el indígena Oh, sigue vivo Entonces después de esto... Si, después de esto... Pero nosotros... Yo recuerdo haberlo apuñalado del tercero Tú lo... Lo recantamos a tiro Ay, qué locos Está medio gordita ahí... Si La papada Ay, va el fin Si, ya está Pero... ¿Por qué le ponen... Nunca entiendo por qué le ponen fin en español Si, si, yo tampoco Por eso... Mire... Y ves que tal vez... No sé... En Japón... En Japón... Final... Game Over Peace Forever... Mentira... Después salieron 7... 8 jugadores nuevos Con un montón de violencia Hiciste un genocidio... Un genocidio... De soldado y... Peace Peace Llegó el 4... Te cortó por la mitad C마 de LERON En la mesa.. Y... ¡ CAPACIL? ¡ website! Hay que use la pronta Bueno, no sé si voy a subir o cómo quedará esto, pero después vemos Seis Cinco Cuatro Que aquí está disparando el otro Hay una grieta Hay una grieta Cero Nooo Sigue, sigue disparando el tipo Me lleva Capitán Sentaoas Yo asi, mirá Ooooo ¡No! 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 ¡No!